Oye que le pasa a gallo, que me diga que no quiere cantar Que le pasa a gallo, que no quiere cantar A alguien le va a ir a la tora, chichón alante, un poco más atrás Que le pasa a gallo, que no quiere cantar Canta, canta, canta ahora, esto es para generar Que le pasa a gallo, que no quiere cantar ¡Gracias! 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 Bien, bien. Ahí estamos en la lucha. Bueno, llevamos el inicio con la regla de los Tigres de Ayacucho. Para bailar, para cantar y para disfrutar toda la noche. Y hasta las últimas consecuencias estamos con la regla de los Tigres. Ya lo que sigue, hay vanidad, cumbia, huayca, mochicha, salsa, guarochillana, aire todo, huayca, santiago. Vamos, ok. Señores y señores, amigos, que vengan a la siguiente noche para bailar esta noche, esta noche está bien, listos y preparados para dar inicio de esta noche a bailar. No hay mucho cariño para todos mis tiendas, linda, la tienda para mi, o sea, con los Tigres de Ayacucho, la décima de bailar y por ser música para bailar para todos los gustos. Hoy, en esta noche, celebrando esta gran fiesta, celebrarán San Antonio del Padua. Ahí está filmando. Ahí agarra quemando. Ya, se filma todo. No hay mucho cariño para bailar este ocasionado en la iglesia, está imposible. ¡No hay mucho cariño! ¡No hay mucho cariño para bailar esteutter! Pero ahora,�� tenemos aquí con los vagas testigos. ¡Gracias! 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 ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Qué no me olviden de escuchar! ¡Pero lo vamos a... ¡Gracias! 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 Y como los tígris… ¡Los tígris! ¡Los tígríos! Y un saludo muchas veces con bienvenido a los roll pyogóngares ¿Ese es? ¿Ese es? ¡Gracias! 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 Música Música Música